¡Una huelga! ¡Aún no sé qué significa, pero haremos una huelga! ¡Adivínate el cangrejo! ¡Calamardo y yo haremos una huelga! ¿Una huelga? ¡Sí! ¿Quiere decir que alzarán letreros? ¡Sí! ¿Y harán consignas de protesta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y exigirán todo mi respeto? ¡Sí! ¡No! ¡Calamardo! ¡No me dijiste que me iba a despedir! ¡Sin el crustáceo cascarudo! ¡Yo! ¡Calamardo! ¡Me puede sostener! ¡Creo que me caeré! ¡Bob Esponja! ¡Ahora te informo, Bob! ¡También fui despedido! ¡Esto es exactamente lo que necesitamos para hacer una huelga! ¡No nos puede seguir tratando así! Él nos debe nuestros preciosos momentos desperdiciados en este basurero Y se dará cuenta que él necesita más de lo que nosotros lo necesitamos ¡Somos trabajadores unidos! Lo siento Haz exactamente lo que te diga y en un santiamén tendrás de nuevo tu trabajo y más ¡Muy bien, Bob Esponja! Ahora escucha, te enseñaré cómo se hace una huelga Primero, debemos deshacernos de nuestros uniformes Son símbolo de nuestra opresión ¡Quiero que arrojes tu sombrero al piso como yo! ¡Ja! ¡Turno, Bob Esponja! ¡Esa es la idea! ¡Ahora arrójalo al piso! ¡No puedo hacerlo! ¡Este sombrero es mi amigo! ¡Nunca me he oprimido! ¡Bob Esponja, eres patético! ¡Observa! ¡Lancé mi sombrero al piso! ¡Ajá! ¡Una confesión! ¡La próxima vez piense antes de ensuciar! ¡Bien! ¡Presta atención, Bob! ¡Ahora haremos letreros de piquete! ¡Es una de las partes importantes en la huelga! ¿Cómo es este calamar? ¡No! ¡Hablo de una cerca! ¡Un letrero de piquete! ¡Qué tal este!